Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? ¿Se ve bien hoy bajo? Bueno, esto son las 5 de la tarde, todavía tengo que hacer la comida, así que no iba a grabar porque he ido a comprar al Lidl y no iba a grabar porque básicamente es lo de siempre, ¿no? Pero digo, ah, sí saludo un poquito, ¿verdad? Hace un aire en la calle que no se puede estar, ¿verdad? ¿Qué aire hace? No me lleva en el bolso, me lleva el móvil y la cartera. Estoy muy agobiada hoy. Y bueno, uy, espero que es que no me quitan ni la chaqueta. He comprado agüita, que me ha costado, pues no sé lo que me ha costado porque el agua nunca la he comprado, yo sí que no lo sé. Fideos de fideuá, a mí me gustan los del número 2, pero no he encontrado hoy, así que los he comprado de fideuá. Y 4 de leche, que creo que valen a 58 céntimos y esto creo que vale como a 49. Las patatas están de oferta, las patatas de orígano, valen a 99 la primera unidad y a 50 la segunda. Las galletitas de papá, las príncipe estas que van rellenas de chocolate, que esto está a 89 céntimos. Ahora han sacado otra, que vale 1,19 y va rellena de chocolate por dentro y con chocolate por fuera también. Pero entonces ya es demasiado chocolate y mi papá luego se pone hiperactivo. El pan de molde, esta semana me lo he comprado sin corteza porque a mí me gusta, sin corteza, pero me lo he comprado blanco. Estoy cansada del pan integral, me está sentando muy mal últimamente, o será lo que le meto al pan, no lo sé. Pero he decidido que esta semana voy a comer pan normal. Así que pan blanco, pero sin corteza. Ah, y carne, porque mañana voy a hacer un pastel de carne. Me parece que me ha costado un 89, medio kilo de carne. Y las natillas de galleta, que siguen estando a 1,09. Oye, a mi marido, como no hay de esos de plata, de melocotón que él come, le he traído yogur griego de strachatera, que está a un euro y te dan 6. Esto sí estaba de oferta. Cuatro, cuatro césped green. El mejor kiwi es el césped gold, el que es dorado. Pero bueno, en su defecto, si no encuentras el césped gold, el césped green también está bueno. Esto vale un euro los cuatro, está bien. Unas manzanas que estaban a un euro también. Los plátanos, bueno, las bananas estas, que son enormes, estaban a 1,29. Hoy no encontraba nada integral para mi mamá y le he traído esto, que no sé si lo ha probado. Tostas integrales de centena. Espero que le gusten. Y una lechuguita para las ensaladas, que están a 99 centígrados. Y bueno, lo de siempre del pisto, que siga a 99. Los botecitos de judías, garbazos y todo esto. Un kilo de mandarinas, que estaban a un euro. Las galletas para mamá. Esta vez se las he comprado digestivas de naranja y soja, fuente de fibra. Espero que le gusten. A mi mamá le encanta la naranja. Me encanta la naranja, la mermelada de naranja, todo lo de naranja. Así que espero que esto le guste. Como ella no es hipotira idea, ¿verdad? Ella puede tomar soja. Y 12 huevos frescos de gallina criadas en suelo. Estaban a 1,25. Y mis pañuelitos para la cara. Mira qué envase más mono me han dado hoy. Esto vale 79 céntimos. Unas, ¿cómo se llama esto? Unas balletas. 6 balletas, 85 céntimos. Y el té verde. Uy, que se me ha chafado. El té verde de mi mamá, que me ha costado pues también unos 70 céntimos. Las hamburguesas estaban a 2,49. Que son de cerdo y vacuno. 6 unidades. Habían otras más baratas, pero eran de pollo y zanahoria. Y mi niño no ha querido. Porque hoy en vez de ir con mi marido, he ido con mi niño. Esto que vale 1,25. 6 paquetitos de palamitas para hacer en el microondas. Un poquito de pollo andaluz, ¿verdad? Yo si voy al líder, tengo que traer el pollo andaluz y un poquito de jamón york para hacerme mis bocadillas. Yo hoy me he comprado esto, que me voy a poner malísima. Yo es que me emperro en comer cosas con leche. Y me pongo mala, pero me da igual. Queso en Filadelfia con salmón. ¡Ah, qué rico! Esto luego en las tostadas está muy bueno. Y mi niño, que vamos a pedir comida china, que quiere cenar comida china, pero para mañana quiere más comida china. Y entonces ha comprado pollo agridulce. Que esto vale 2,99, que es caro. Y se ha comprado otro, que debe de estar por aquí. ¿Esto qué es? Ah, sí, he comprado un poquito de lomo para echarle a los macarrones, ¿verdad? A la fideuá, todo eso. ¿Esto qué es? Ah, el puré para mañana, para el pastel de carne. El lomo vale 2,29 y el puré uno y pico. ¡Ay, zumitos! No he encontrado ningún zumo que me gustase. Digo, pásala, uno grande. Me he traído uno de 2 litros, que no sé si me gustará, porque yo he visto la gente que se compra este del Mercadona, el Bahamas, ese, como sea, y no me gustó. Así que este creo que no me va a gustar. Son muy líquidos, parecen agua, pero bueno. De momento, hasta que vaya al Mercadona y me pueda comprar el mío de mango. Este es de naranja, manzana y piña. Se llama Costa Rica. Espero que esté bueno. Esto vale, pues, 90 céntimos, creo que, pero va al 2 litros. Los Frankfurt, que están a 1,29. He comprado, pues, lo de siempre, croquetas, lasañas y canelones. El Red Bull de mi niño, esto es carísimo. Esto estaba de oferta, así que me compré un poquito de pescado. Medio kilito de merluza, de estas empanadas, ¿no? Que a mí me va muy bien para ponérmelo en el bocanillo. Y esto vale 1,99. Ah, bueno, y mi niño que le gusta mucho este, el Xiao Long Pao de carne. Que esto vale también 2,99. Y lleva su... Esto es como unas emparadillas hechas al vapor. Esto se lo tienes que calentar en el microondas y ya está. Y luego lleva unos palillos chinos. Y yo me he comprado esto. Los Easter Jolly... Ah, está todo lo de Easter. ¿Qué se llama? Todo lo de Pascua. Están los huevos de chocolate, los conejitos, todas esas palillas. Están llenas. Pero yo no he comprado nada de eso. Paso de Pascua yo. Y yo me he comprado unas frutitas de estas. Caramelos de frutas. Que eso está buenísimo porque es fruta, fruta. De verdad, está muy rico. Y ya está, me voy porque tengo muchas cosas que hacer.